...que tú como gran sieno de Dios me haces para compartir, más que cualquier otra cosa, experiencias. Me sorprende cada vez que soy un portal y tengo que requerirme a la Palabra de Dios de alguna manera, porque como lo día a mediodía voy a repetirlo ahora para que no lo escuchara. Ahora, hace 30 años, yo era un despojo humano, un empresario de televisión que había sido despojado de su noticiero por razones políticas, algo similar a lo que ha sucedido en Venezuela desde los tiempos del presidente Chávez con algunos medios que le hicimos. Eso trajo un crack sobre mi vida de millones de dólares. Perdí toda mi importancia, fui menospreciado por los exitistas del progobio y amor. Y, por supuesto, llegaron muchos embargos sobre mis bienes. Estaba acariciando la idea del suicidio, porque para mí, en mis particulares ideas de ese tiempo, o todo terminaba en la tumba, se lo decía en materialismo, o habría quizás una nueva oportunidad a través de la reencarnación. En ese tiempo yo era, por ejemplo, más o menos un cristiano. Les comento que me despeñaba como maestro mazón de una venerable lobia en la ciudad de Bogotá. Pero no se preocupe que ya renuncié a todo eso en el nombre de Jesús, por si acaso hay nerviosos en la piel. Y entonces, estando en esas, tuve que pagar una cuota de impuestos nacionales y todo podría esperar menos una deuda con el gobierno adverso. Fue entonces cuando el señor tocó a mi puerta, porque en una llamada de una prima mía, que pertenecía al Ministerio de Campos, Cusé, fundado por el doctor Mimay, tuvimos una conversación y yo le dije, no sabes que me puedes prestar el dinero para pagar una cuota de impuestos nacionales, etc. Ella me dijo, voy a hacer unas consultas, más tarde te llamo, y efectivamente, unos 20 minutos después me ha llamado y me dice, una señora de mi grupo de oración, ¿qué presta el dinero? Eso me causó un poquito de malestar, porque en ese tiempo los cristianos para mí eran gente muy rara. A mí me decían, ahí viene un cristiano, corría la ventana de meditación, la persiana, y me imaginaba que pasaría por la calle un elefante verde y me patina en su alma. Los cristianos eran gente muy rara, para mí muy extravagante, muy lejana. Y claro, el evangelio en otros países había tocado su plazo, las clases partenales de la sociedad, y había mucho legalismo, y había incluso una lucha de clases en contra del establecimiento que era todo católico, apostólico y romano en el caso de Colombia, no existía libertad religiosa, etc. Al día siguiente se apareció con una mujer que era lo contrario a lo que yo pensaba, porque yo me imaginé que sería una viejita de pelo largo, palta larga y lengua larga, con un libro negro debajo del cuadrado, su diseño, producido, cara de pocos amigos, gritando aleluya y aménes, y mirándome con aire de superioridad espiritual. Y se apareció con una mujer, bonita, elegante, sin resistencia a su cuerpo. ¿Quién me dijo que si me iba a prestar el dinero, pero que me iba a presentar a esos cristianos? Yo estaba pensando que trataría con una mujer, me dijo cuando su primo me llamó, estaba en la lloración, y en la palabra del Señor me habló, porque yo le dije si voy a ir a tener hijos de ese tipo tan prepotente, tan antipático, tan pagado de sí mismo, tan orgulloso. Y fuera de eso, a ver, enviar un dinero es porque siempre para tu reino. Y entonces le dije yo, ¿a mí quién te contestó el Señor? Pues cuando miró en su libro, en el libro de Job, el capítulo 33, versículo 16 y siguiente, sin necesidad de mirarlo ahora, en el cual se veía exactamente mi situación personal. Era un video con pelos y señales de todo lo que estaba pasando conmigo. Inclusive ella me dijo, usted está en peligro de muerte, porque es de Jeronomiante, y ahí decía, su alma se acerca al sepulcro. Y hablaba con unos amigos, lo habían despreciado, cómo perdió su importancia, cómo estaba enfermo, cómo no tenía ninguna esperanza en la vida. Y me dijo, usted está en peligro de muerte, y yo me sorprendí porque el secreto de mí, proclamado su suicidio, era solo entre Dios y yo. Nadie tenía conocimiento de eso. Y por supuesto, en ese libro de Job, se me pusieron los pelos de punta, porque el Dios eterno se había valido a esa mujer para confrontarle. Pero lo más importante, bueno, que leyó después, si tuviera cerca de él un ángel muy escogido, la señora era de Abelín, un ángel, entre otras cosas, que le señale su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y había redención, entonces su carne será más tierna que la del niño, volverá los días de su juventud, amará a Dios, él nos perdonará, le restaurará toda justicia, él mira sobre los hombres y al que le dijera en pequeño y pervertir los léctricos, me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pasarse por otro, y su vida se verá en Dios. Y por supuesto, yo estaba muy impactado con eso. Y ella, para abreviar la historia, me dio en una pequeña oración de fe, en la cual le enseñó a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Por esta mujer me enseñó algo que tiene que ver con las esferas. Le dijo, usted está dejando de Dios, su problema no es político, su problema no es económico, su problema no es social ni profesional, es espiritual. Y es que usted está dejando de Dios, porque usted ve las iglesias como unos grupos de religiones muertas y aburridas, que no le solucionan los problemas a nadie. Pero yo quiero enseñarle lo siguiente, Darío Silva Silva, el cristianismo no es una religión, aunque tenga elementos religiosos. La religión es solamente el hombre buscando a Dios, el que se muere Dios, haciéndose hombre para encontrar al hombre. Y me dijo, el cristianismo es un lifestyle, una manera de ser y de vivir, le da la salvación eterna, es decir, para la religión, ya viene esa noquita, pero además su vida aquí en la tierra puede tener éxito, prosperidad, y todo lo que un ser humano desea, si se somete a la palabra de Dios, ya la guiarse a su vida. Abreviando las cosas, yo volví a los medios de comunicación, muy pronto, las tiendas se fueron pagando a todas, gracias a Dios, sin que quedamos solos, sin resolver el libro que había pensado, escribí para desmascarar la clase política en mi país, se fue a la basura, y me dediqué al escenario de la Biblia, estudiando por la noche de teología, hasta que tres años después recibí un título, una licenciatura, y la señora que me había compartido el Evangelio, me hizo que un mejor negocio que prestaba el dinero para el pueblo, se casó conmigo. Y el grupo de oración, el grupo de oración que dirigíamos en nuestra casa, en el garaje, fue después abierto el primero de septiembre de 1987, en el barrio Chico de la capital colombiana, con el nombre de Casas sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Éramos setenta y dos personas. Hoy son en Bogotá más de trece mil, hay un instituto bíblico, facultad de Teología con mil alumnos, un colegio de enseñanza primaria y secundaria, calificado por el gobierno con categoría muy superior. Estamos trabajando para recibir, antes de terminar este año, la licencia de la Universidad Cristiana Integral, y así sucesivamente hemos venido trabajando en la obra de Dios.